¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a Ti, Señor! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a Ti, Señor! En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, No está escrito en su ley, yo les he dicho, ¿ustedes son dioses? Ahora bien, si allí se llaman dioses, a quien fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creen, pero si las hago, aunque no crean en mí, crean a las obras que pueden comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se le escapó de la mano. Luego, regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino de Jesús hacia el misterio de la realización plena de la Pascua con su pasión, muerte y resurrección, se hace cada vez más arduo. En la medida que vamos avanzando en el tiempo de cuaresma y nos aproximamos a la Semana Santa, la palabra nos va mostrando justamente ese camino doloroso que Jesús tiene que enfrentar. Un camino donde él tenía que dar razón de sí mismo, no para justificarse, sino para ayudar justamente a su pueblo y a todos los que creían en Yahvé, en la alianza de Moisés, en todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, pudieran descubrir y pudieran comprender y aceptar que verdaderamente él era y será siempre el Hijo de Dios hecho carne. Un misterio de la fe. Un misterio que sólo se puede asumir, no desde una aceptación únicamente de la cabeza racional, mental, sino desde una profunda experiencia de fe. Y eso es justamente lo que Jesús viene a mostrarnos, el origen de la salvación y el origen de la pérdida y de la condenación. ¿Cuál es la salvación? Aceptar que Dios ha venido a unificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro ser, que el pecado había roto y había fragmentado. Entre el ser y el hacer, lo que digo que soy y lo que soy y lo que digo que hago y lo que hago. Justamente por eso entonces Jesús invoca ese testimonio que él hace las cosas en nombre del Padre y por lo cual ellos aceptan las obras buenas que él ha hecho. Pero al mismo tiempo él afirma que es el Hijo de Dios y ahí es donde ellos no comprenden. No comprenden, no aceptan y rechazan rotundamente que él sea el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús? En ese aspecto busca de hacerle descubrir la verdad. ¿Cómo puede ser que una persona actúe de una cierta forma sin ser lo que dice que es? Allí nosotros comprendimos la origen del pecado original. Actuar no en nombre de Dios, sino dirigiendo nuestras acciones a Dios, como hicieron a Danieva, sino rompiendo nuestra actitud de total unión con Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y allí donde nosotros cada vez podemos caer en la tentación frente a la prueba de quién manda a quién. Es Dios que nos manda a nosotros, nosotros le mandamos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros de nuestra vida? Un camino de conversión, un camino de transformación, un camino de filiación, porque eso es lo que Jesús vino justamente a hacernos ver y descubrir con su presencia, que todos somos hijos del mismo Padre. ¡Qué misterio tan profundo! Soy Hijo de Dios. Si no hago la sobra de mi Padre, no me crean, pero si la hago aunque no me crean, crean a la sobra, porque puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir que entonces Jesús muestra esa relación profunda entre el ser, el actuar, que es justamente de él como Hijo de Dios, que viene en nombre del Padre, con el poder del Padre realiza la sobra, y por eso nosotros creemos que él es el Hijo del Padre. Entonces, creer en el Hijo significa justamente creer en el Padre. El que lo ha enviado, el que lo ha consagrado, y el que ha permitido que su Hijo estuviera entre nosotros y que fuera verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué dices tú que te quieres hacer pretender como un Dios cuando tú eres un hombre igual a nosotros? Claro, era verdad, era hombre, y ellos lo veían y lo tocaban, lo escuchaban, y tenían relación con él, pero no reconocer la presencia de la naturaleza divina en Jesús de Nazaret, justamente la ruptura que el pecado nos permite que uno descubra. Entonces, quedarnos solo con el Jesús histórico, sobre el Jesús que viene a traernos a nosotros la buena nueva, pero no transformar nuestro corazón a razón de la buena nueva. ¿Y la buena nueva cuál es? Tú eres el Hijo de Dios, Yo soy Hijo también por ti, Señor, y mi hermano también es Hijo de Dios por Cristo nuestro Señor. Es justamente la realización plena de la promesa que ya Moisés y los profetas desde Abrán habían venido trayendo al pueblo de Israel, y que ahora es para todos nosotros que se realiza en Cristo Jesús, el verdadero Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Y por eso nosotros creemos en Jesús, porque Él obra en nuestro corazón, produce esa gran obra del amor de Dios que nuestra realización plena en la gracia, y así poder dejar el pecado. Queridos hermanos, entendamos que pecar es no aceptar que el otro es Hijo de Dios igual que tú. Pecado es no reconocerte a ti mismo como Hijo de Dios, pecado es no reconocer que por Cristo nuestro Señor hemos recibido este regalo tan grande y merecido, poder tener la oportunidad de la salvación. Depende de cada uno de nosotros poder vivir día a día esa filiación divina, en el amor del matrimonio, en el amor conyugal, en el amor familiar, en el amor comunitario, y frente a un mundo que está perdiendo cada vez más el calor de la presencia del Padre, porque no acepta al Hijo, y quiere actuar sin el Hijo, y así perder la acción del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir esa plenitud, ayudarnos uno al otro con nuestro proceso de conversión, de cambio, de entrega y de oblación como Cristo Jesús. María, nuestra madre, sufrió también al pie de la cruz y a lo largo de toda la vida, al ver rechazado su propio Hijo, afirmar solamente la naturaleza humana de Jesús no era suficiente para ella. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Ella es testigo y fue testigo y será siempre testigo del misterio de la encarnación que ha venido a redimirnos. Y eso es la raíz más profunda del sufrimiento de María y de la alegría de María. Junto con nuestra Señora de los Dolores, nosotros podamos entonces vivir este camino que el Señor quiere para poder llegar a la conversión y a la santidad. Amén.